Ay, te manda y vuelve, vuelve, vuelve y vuelve a sentir Y por favor, parecate, cortándola, la vida está cortada En familia, señores, se van a quedar solitos, solos Si es que tenéis el poder pa' ponerte a Dios en la gente de Dios Y no sirven pa' nada, tenéis poder pa' nosotros Que venimos con ganas, y yo creeré en mi tierra De mi alma Muchas gracias Aún recuerdo Aún recuerdo ¡Gracias! 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 Y dicen que en Badajoz ha bajado el paro, eso es lo que dicen, por ahí se escucha, un nuevo centro con muchas tiendas se llama Fado, como Badajoz se movilizó con un socejano. ¡Ay, hey! Se les dio una vaca a la persona muy preparada, y a mi parienta a los que saliera muy preparada. La pobrecita que el ilustito que se ha llevado, tanta modelo y mucho guapo es nominado, en la extremita se dirigieron maquillaje, ilustre a gente normal, que yo le voy a ir. ¡Ay, hey! Se les echó para ser muy coqueta, y muy importante los buenas tiendas. Pasadero, suban al Perú, que salen cinco minutos, en gato a la balena, en gato a la chali, en gato a la suegra, en gato a los niños. Pasadero, suban al Perú, que salen cinco minutos, en gato a la suegra, 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 en gato a la suegra. Pasadero, suban al Perú, que salen cinco minutos, en gato a la suegra, 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 en gato a la suegra. Pasadero, suban al Perú, que salen cinco minutos, en gato a la suegra, en gato a la suegra, en gato a la suegra. Pasadero, suban al Perú, que salen cinco minutos, en gato a la suegra, en gato a la suegra, en gato a la suegra, en gato a la suegra. Un beso a toda 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 la suegra. Sube al frente del carnaval, te vamos a enseñar Los colores y las sorpresas que tenemos en mi ciudad Tenemos comparsa, burla, sonrisa y diversión Seré mi fin y te enseñan lo mejor de Badajoz En Badajoz Gracias